Esta semana les presentamos el libro La historiografía costarricense en la primera mitad del siglo 21, tendencias, avances e innovaciones, editado por los autores David Díaz, Iván Molina y Ronnie Viales. Este libro presenta los resultados del primer seminario de historiografía costarricense realizado en el año 2010 en la Universidad de Costa Rica. El seminario tuvo como objetivo caracterizar y evaluar la producción historiográfica costarricense en sus diferentes corrientes con el fin de establecer los principales problemas, las tendencias, las fuentes, los métodos y aportes al conocimiento de la historia de Costa Rica. Este libro lo puede adquirir acá en la librería UCR por un precio de 8 mil colones.